Hola, bienvenidos nuevamente a este cubrimiento especial del CES 2021, donde disfrutamos la tecnología, donde nos encontramos con tecnología, tecnología que nos ayuda a entender el mundo de una forma distinta y desde luego a superar estos momentos de nueva normalidad, donde tanto anhelamos poder llegar obviamente a momentos más alegres y a disfrutar nuestra vida como antes o mejor aún, potenciado por la nueva normalidad o por la tecnología, que es el elemento clave de este CES 2021. Bienvenida Linda, ¿cómo estás? José, a todas las personas que se conectan en este momento con IT en línea y negocios en tu mundo, sean más que bienvenidos. Un cordial saludo, para mí es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes, además que más adelante vamos a estar saludando también a Juan Carlos Yepes, que en el transcurso de estos días ha estado con ustedes, y a Bianet Monsalve, quienes nos han preparado unas notas junto a las que nosotros también preparamos, que a ustedes los van a descrestar. Bienestar y salud, dos temas que nos encantan porque es la tecnología al servicio de la humanidad, y eso es lo que hoy vamos a hablar, José, para poder contarles a todos ustedes qué es lo que está pasando en este CES 2021, donde son muchas las opciones que podemos encontrar. Hoy fue un día maravilloso, donde diferentes conversaciones, speakers hicieron su presentación, y vamos a presentarles hoy lo más selecto de bienestar y salud, y obviamente queremos agradecerle de manera muy especial a todos nuestros ayudadores, potenciadores de este ejercicio de cubrimiento, a los sponsors que son tan interesantes para nosotros, como Choker Testing, el Centro Comercial Monterrey, Tecno Shopping y coordinadora. Además, José, queremos agradecerle muy especialmente a MQA, a The Broad Club, también a Seipa Business School, quienes son nuestros patrocinadores. Y bueno, cuando usted piense en viajes, el próximo año cuando vayamos a Las Vegas, pues bueno, busque a OTA Travel, a GenC, y también en tecnología, a E-Sale y a W2C. Bueno, y es que este CES 2021 nos sorprende por todas las innovaciones que presenta, obviamente, su exposición virtual. Y es porque definitivamente la robótica nos permite adentrarnos en un mundo inimaginable, un mundo que tal vez solo estaba reservado para la ciencia ficción, pero que hoy, bueno, se está convirtiendo en una realidad. Y de eso se trata el invento que les voy a mostrar a continuación, y es una prótesis, una prótesis fabricada o desarrollada por Brain Robotics, una compañía que ha venido trabajando todo el tema de inclusión de inteligencia artificial con robótica. ¿Y cuál es la novedad de esta prótesis? Que primero, bueno, es asistida por inteligencia artificial, puede controlarse por medio de ondas cerebrales y las señales musculares del usuario, situación que revoluciona el desarrollo de esta prótesis e incluye mayor capacidad a favor de todas las personas que en el mundo la necesitan. Vale la pena destacar que brinda movimientos sorprendentemente hábiles, y los especialistas afirman que este tipo de prótesis serían muy asequibles para entregar a los usuarios mayor libertad en la vida diaria. Así, queridos amigos, que estas prótesis ya son una realidad, y bueno, debemos comentar porque definitivamente esto nos sorprende. ¿Qué dices tú, querida Diana? Pues José, me encanta ver que cada vez salen dispositivos que ayudan a las personas a asumir una pérdida de un miembro tan importante como es una mano o una pierna, y habla de lo que podemos ayudar, lo que puede ayudar la ciencia y la tecnología para la recuperación de soldados y de personas que han tenido problemas de pérdidas de miembros. Claro, y Linda nos comentaba hace un momento, fuera de cámaras, pues algunas cosas alrededor de personas que han tenido estas circunstancias. Háblanos un poquitito de ello, querida Linda. José, es que es inevitable hablar de la situación de Daniela Álvarez, la ex señorita Colombia, que tuvo la pérdida de una de sus piernas y que ahora usó una prótesis, y me impresionó mucho estos días, que ella mostró en sus redes sociales, cómo la prótesis tiene un modo para hacer deporte, y en este caso es nadar, y ella puede meter la prótesis al agua sin que se le dañe y sin ningún problema, y me impresionaba ahora la imagen que veíamos de esta mano robótica que tiene la posibilidad de pelar una fruta, una manzana en este caso, y hacerlo con el movimiento tan real y parecido al del ser humano. Claro que sí, Linda, es impresionante. Hola Juan, ¿cómo estás? Feliz viendo esto que nos contaba acá José Antonio, porque qué bueno que la tecnología sirva justamente para eso, para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora sí voy a dejar a Linda porque además sé que tiene también una novedad muy interesante. Así es Juan, vamos a seguir hablando de salud, de bienestar, y en este caso la reciente presentación que nos hizo en este CES 2021 Omron. Se trata del Heart Guide, es el primer tensiómetro portátil, no portátil como cualquiera, es fabricado con forma de reloj que presenta esta marca que es reconocida en vender este tipo de equipos, pero los que normalmente se ven en las clínicas o en los hospitales. En este caso nos está presentando, como les decía, un reloj con una pulsera con elegante diseño y con funciones además de reloj inteligente, es decir, que lo podemos utilizar también para hacer deporte, como estamos viendo en el video, y la persona puede hacer también medición de otros asuntos como los kilómetros que corrió, las calorías que quemó, ver la hora, contestar una llamada, las funciones normales de un reloj inteligente, pero a esto se le suma la pulsera que trae justamente para la medición de la presión arterial. Yo creo que esta es una novedad muy grande que nos está presentando Omron, porque es poder llevar esto no solamente a casa, sino también a cualquier lugar en el que nos encontremos y poder llevar ese control de la salud, especialmente para la población que sufre de la hipertensión. No sé si ustedes sabían que esta es una de las principales enfermedades que causan muertes o de personas que tienen estas enfermedades que dependen de un constante seguimiento y pues qué bueno que se pueda hacer de una manera como más precisa, porque también lo que se busca es eso, que sea preciso. Y el precio en este momento son 500 dólares por este reloj, pero que tiene bastantes beneficios para la salud. A José, ¿qué tal le parece? Bueno, es que Omron nos sorprende cada vez que nos muestra cosas porque es una compañía muy interesante. El año pasado cuando estuvimos allí, Linda, acuérdate que tuvimos la oportunidad de estar allí con el robot Porfeus, que ellos tenían como un maestro del ping-pong, ¿no? Y además pudimos ver otros desarrollos que esta compañía, pues obviamente, ha hecho para la industria, la industria manufacturera. Ahora nos sorprende con este artiluquio que nos ayuda, obviamente, a controlar la salud y a tener bienestar. Así que qué maravilla. ¿Qué dices tú, bien, eh? Así es. Bueno, pues yo opino que este artilugio, como tú lo dices, José, ayuda a prevenir a tener más que intervención en salud, ayuda a tener una salud preventiva. Y es muy importante estarse midiendo la calidad del oxígeno que está llegando al cuerpo, mirar la tensión arterial, mirar las pulsaciones. Realmente me parece maravilloso que podamos tener un artefacto tan completo para el uso diario. Y aprovechemos de una vez que Bianed está hablando para que nos cuente esa innovación que encontró en salud y en bienestar. Bueno, resulta que yo encontré muchas innovaciones que me encantan. A mí el tema de la salud y el bienestar es súper importante, pues como los procesos de mi vida. Y me encontré dos temas. Uno es el Oxitab y el otro es una aplicación que se llama Ultra Human. Bueno, entonces voy a comenzar con el Oxitab. Esto es una máquina que ayuda a oxigenar el agua. Es decir, muchachos, ¿cuánto puede durar uno sin comer? ¿Cuánto puede durar uno sin agua, pero sin oxígeno? Entonces, imagínense, darle más oxigenación al agua es un proceso increíble. Sobre todo que ayuda a que todos tengamos, por el hecho de estar ingiriendo agua con mayor oxígeno, podamos tener mayor oxigenación en el cerebro. Por ejemplo, a los deportistas de alto rendimiento les llega súper bien esta innovación porque les ayuda a eliminar el ácido láctico de sus músculos cuando están haciendo deporte. Este equipo tiene un valor de 2.800 dólares, la maquinita. Los inyectores, que es el artefacto que lleva el oxígeno a la botellita de agua, al agua vale 80 dólares y se cambia cierto tiempo. Y las botellas también las venden, valen 3 dólares cada una. Entonces, la idea es que con este artefacto se logra oxigenar el agua de 6 a 7 veces más que el agua que consumimos del grifo y 12 veces más que el agua que consumimos en una botella de las que compramos. Es importante que cada que nosotros vamos a consumir agua, la oxigenemos nosotros, pero se imaginan cómo hacerlo con este equipo. Y el otro tema que les traigo es la aplicación Ultra Human. Esta aplicación me encanta porque tiene un diferencial a las aplicaciones que hemos visto para Android y para iPhone y es que esta plataforma de salud global y de fitness, lo que busca es que las personas puedan aprender a meditar, a ejercitarse de manera eficiente y a optimizar el sueño y todo con ayuda de los mejores profesionales que hay en el mundo, tanto como atletas, también como psicólogos. Una de las cosas que más me gusta de esta plataforma es que estos asesores son de alta gama, es decir, celebridades del fitness como Amanda Cervi, el entrenador Johannes Barth, el atleta y entrenador híbrido Chris Gating y personas que saben mucho del tema de mindfulness. Entonces, mejor dicho, funciona para Apple Watch, también se encuentra para ciertos relojes Android y obviamente se puede descargar de la tienda de Android y de Apple. Y Juan debe tener algo que decir de estas aplicaciones porque tú me presentaste una que me ha ayudado mucho en el tema de meditación. Tú sabes de estas aplicaciones. Me encanta la tecnología para la salud, que es nuestra unidad temática de hoy, la salud, el bienestar y efectivamente es más. Ahora, más adelante les voy a tener otras novedades bien interesantes de aplicaciones que sirvan para la meditación, para el yoga, la relajación, el ejercicio. Así que muy pendientes y recuerden también aportarnos contenido en las redes sociales. ¿Qué dices, José? Bueno, que es muy importante para nosotros entender que este SES 2021 nos está aportando, nos está mostrando que la tecnología se puede unir de forma especial con el bienestar y la salud de los seres humanos. Y todas estas cosas, todos estos dispositivos, pues lo que nos dan la oportunidad de entender es que pronto tendremos mayor comodidad para poder disfrutar en familia, con los amigos y obviamente para superar esos temas de nueva normalidad. Bueno, amigos, este es el cubrimiento que estamos haciendo desde IT Línea y Negocios en tu Mundo del SES 2021. Bueno, y es que queremos que ustedes hoy también participen, que nos escriban, que ojalá allí en el chat puedan colocar sus preguntas, sus inquietudes, porque hoy en el día número dos del SES, pues ocurrieron varias cosas adicionales. Yo quiero solo contarles un datito y es que hoy la doctora Lisa Lu, presidenta de AMD, pues mostró todos los detalles de los chips para laptops de la serie Ryzen 5000. Eso va a hacer que el procesamiento sea supremamente veloz, rápido e interesante y, bueno, te va a poder ver muchas otras cosas. Así que vamos a ver todas esas situaciones ya en nuestra vida. ¿Cierto, mi querida Linda? José, es que definitivamente lo que ha ocurrido en este último año, lo que pasó en el 2020, como muchas personas dicen, ha dado para todo. Lo que me parece muy impresionante y que se ha presentado en el transcurso de esta feria es que hay una cantidad de innovaciones que tienen que ver con el cuidado personal, en la salud, la desinfección en los hogares, en las oficinas, en los sitios comunes donde hay más personas. Y eso me parece impresionante que las compañías hayan podido reaccionar de una manera veloz para poder presentar ese tipo de innovaciones que nos contribuyen a mejorar la calidad de vida en esta situación de pandemia donde muchas personas, por supuesto, han tenido ese estrés, de la preocupación por esta situación del virus, precisamente. Y más adelante les vamos a estar mostrando, precisamente, después de unos anuncios que José, usted nos va a hacer, de nuestros patrocinadores, de una mascarilla que Vianer nos va a contar, o más bien una mascarilla, no, es algo que se le adapta a la mascarilla, al tapabocas, para que tenerlo no sea una molestia, sino que, por el contrario, se vuelva una experiencia casi que terapéutica. Y definitivamente esta feria, pues, lo que ha incluido es muchos elementos que tienen que ver, obviamente, con esta nueva normalidad, en donde se preocupan las empresas por, bueno, obtener artilugios que sirvan para tener una bioseguridad con algo de confort. Y, bueno, quiero recordarles en esta noche también que, gracias a algunos patrocinadores que están con nosotros, pues, podemos hacer este cubrimiento especial del CES 2021. Por ejemplo, mencionamos en este momento al Centro Comenzial Monterrey, porque Monterrey es más que tecnología. Allí se entregan múltiples oportunidades para que usted encuentre lo que necesite allí alrededor de la tecnología en Medellín. Y también agradecemos a Chorker Testing, una compañía que ayuda a lograr tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocio digitales. Así que, sigamos adelante con este CES 2021. Continuando con este especial de Bienestar y Salud, aquí en este cubrimiento especial del CES de Las Vegas 2021, pues, me puse a investigar temas que nos ayudaran como a recuperar nuestra energía, a recuperar nuestro cuerpo, a recuperar nuestro estado de ánimo. Y estuve mirando varias cosas, entre ellas una mascarilla que te ayuda a hacer aromaterapia y a mejorar tu sistema inmunológico. Y una camilla muy especial que me antojé tenerla, me imagino, montando un centro terapéutico. Bueno, aquí estábamos ya viendo las imágenes de Maxogen Group, que es la empresa que nos presenta esta mascarilla, que es un dispositivo de aromaterapia. Es una mascarilla, no es una mascarilla, es un dispositivo que se le aplica la mascarilla a cualquier tipo de mascarilla para tener procesos de aromaterapia. Es decir, ¿qué hace? Tiene en el fondo un revestimiento con microcápsulas de aceites esenciales, específicos y especiales que son completamente hipoalergénicos, que actúa específicamente en la zona olfativa y ayuda a estimular el cerebro para que sientas mayor tranquilidad, mayor aire, como el aire más limpio. Ustedes saben que uno con estas mascarillas se va sintiendo un poco asfixiado y bueno, y este dispositivo ayuda a que el aire se huela mejor, se sienta mejor y por ahí derecho se hace un tema de aromaterapia. Es importante que no piensen en que estos dispositivos lo pueden hacer ustedes mismos. Hay aceites esenciales que no se pueden aplicar directamente a la piel o que pueden caer muy pesados, entonces es mejor este tipo de implementos que ayudan. Y el otro tema que les traigo es una camilla. Esa camilla a mí me sorprendió, me encantó, porque es un biohack, como ellos lo llaman. Es una consola, una camilla, un orv, como lo llama esta empresa, que se llama Biohacking Art, que mezcla la neurociencia, las terapias alternativas y también las terapias, la tecnología. Es una cámara de activación sensorial, es personalizada y no requiere contacto con terapeutas, o sea, que es biosegura. ¿Qué hace la persona? Cuando llega a la cámara, conecta su celular, baja la aplicación y decide qué tipo de terapia quiere tomar con este sistema. Tiene varios componentes, uno es la aromaterapia, la cromoterapia, la vibración acústica y también la terapia de sonido neuroacústico. Esta camilla es de última generación. En la parte de arriba del orv, ustedes van a ver qué tiene el árbol de la vida. Este es un sistema de hace muchos años, pues es un conocimiento ancestral que lo está usando la tecnología hoy en día, está mezclando conocimientos de hace mucho tiempo y manda vibraciones cromáticas, perdón, vibraciones de sonido y en baja frecuencia, vibraciones acústicas que vas escuchando, luces que van activando cada uno de los centros energéticos del cuerpo y eso hace que recuperes tu estado emocional, tu estado mental, más rápido que con cualquier otra terapia de meditación, por ejemplo. Increíbles estos adelantos que nos ofrece el CES 2021. Y bueno, yo también quiero contarles algo muy especial que encontré y es que a veces, no sé si les ha pasado, cuando estamos en algún lugar y hay mucho ruido, pues no podemos escuchar a la otra persona y tratamos, tratamos de escucharle, pero no, no podemos. Pues bien, en el CES 2021 hay una solución para ello y se trata de una aplicación llamada Gertat. Vamos a ver aquí un pequeño video, un corto video y mientras tanto les voy a relatar lo que hace esta aplicación. Esta aplicación que aún no está disponible para nuestro país, pero que muy pronto llegará. Esta aplicación nos permite conversar en entornos ruidosos y puede resultar muy interesante para aquellas personas que tienen pérdida auditiva o leve o moderada. En este orden permite que las personas puedan tener una solución para escucharse, para poder interactuar y para poder definitivamente comunicarse de una forma adecuada. ¿Cómo se utiliza? Es muy sencillo. Simplemente se descarga la aplicación en el teléfono y luego se activa. Y bueno, Gertat es una aplicación que convierte el teléfono inteligente en un sofisticado dispositivo de mejora de la vida para que todos podamos interactuar, conversar de forma tranquila y obviamente evitando, digamos, haciendo una cancelación de ruido teórica para que podamos entendernos unos a otros cuando hay demasiado ruido en el ambiente. Así que ojalá pronto podamos descargarla en Colombia y podamos usarla porque seguro va a ser muy útil en diferentes ambientes donde hay demasiado ruido. Pues José, esto ayuda muchísimo. Ay, qué pena, linda. Adelante, Gane, adelante. No, pues yo que he tenido la oportunidad de estar al lado de personas, adultos mayores que usan estos dispositivos, pues una de las cosas que más les molesta es el ruido ambiente que se les entra al oído y es difícil de filtrar. Entonces este dispositivo pues ayuda bastante, linda. No, me encanta además porque no solamente es para las personas ya adultas mayores como veamos en el video, sino que pues hay personas jóvenes que de pronto también tienen alguna discapacidad o algún problema. En mi caso yo tengo que reconocer que tengo una escucha mucho menor por el oído derecho, un pequeño inconveniente que tuve y a veces cuando estamos en estos espacios donde hay tanta bulla se me dificulta en este lado escuchar y bueno, pues a cualquier persona entonces le podría servir a la gente joven o también a las personas ya mayores. Y bueno, vamos a seguir hablando justamente de todas estas soluciones que se están presentando para el bienestar. ¿Y qué tal les parece, chicos, si hablamos de una vez de lo que les prometí el día de ayer? Mostrarles esa tina que nos presentó Cooler en este lanzamiento del SES 2021 que es sofisticada, elegante. Yo creo que esto ya es un lujo tenerlo en un apartamento o en una casa. Pues resulta que se trata de un baño silencioso, un baño que invita completamente a la relajación en el hogar. Y es que en este momento cuando millones de personas nos encontramos en la casa, lo que busca esta innovación es que la persona se sienta definitivamente relajada con el agua, la luz, la niebla que lo crea o lo recrea la propia tina y los aromas que además se le pueden aplicar para tener un baño completamente renovador de mente, espíritu y cuerpo como lo promociona la marca. Pues, ¿qué opinan ustedes acerca de esta tina que nos presenta Cooler y además este baño que ya van a ver a continuación que es un inodoro que, imagínense ustedes, pues se levanta la tapa y se cierra de manera automática, como vieron ahí, pero que además tiene un calentador para la silla. Por ejemplo, hay ciudades o lugares donde hace bastante frío y las partes de los baños o estos lugares que tienen plásticos u otros elementos de los que están compuestos, pues se enfrían definitivamente y lo que hace esto es que tiene un sistema de calefacción completamente inteligente que le permite a la persona disfrutar cómodamente su baño. Ahorita sí, ¿qué opinan de esto que les estoy presentando? ¿Qué dice Juan, por ejemplo? No, pues absolutamente desprestante. Yo no me canso de marallarme de todo lo que tiene esta Feria STES. Y les puedo decir algo que de pronto ya había mencionado José, y es que aquí por muchas innovaciones que traigamos, es una mínima parte frente a la cantidad de fabricantes a nivel mundial, porque no solamente son las grandes marcas, sino que también son muchas startups, emprendedores de todo el mundo, muy creativos ellos, bastante innovadores, mostrando esa producción. ¿Cierto, José? Definitivamente, y es que cuando estamos en un CES que sea en vivo, pues ese CES, bueno, nos cansamos mucho, recorremos mucho todos los días, y cuando nos encontramos siempre la pregunta es, bueno, ¿y usted qué vio? Y empezamos a describirnos todo lo que vimos, y definitivamente al final, quizás dice un amigo por allá, ay, ¿ustedes no vieron tal cosa? No la vimos, nos toca volver a hacer planes para ir, porque esta Feria es muy grande, y eso es lo interesante, que nos permite tener una vista global amplia de lo que nos ofrece la tecnología, y sobre todo esas tendencias de lo que se va a incorporar a la vida humana, de forma sencilla, agradable, para un bienestar y para una salud permanente. Así que bueno, sigamos disfrutando este CES 2021. Y además, José, es que son tantos y tantos, digamos, los pabellones, cuando es físico, y ahora que es virtual también hay una cantidad de pabellones, que realmente muchos de los profesionales van a saberlo de su área específicamente, o sea, no le da tiempo a uno, por más que quiera, de mirar la gran cantidad de novedades que hay. Y yo les quiero presentar un periodista invitado, o sea, desde Chile llega Klaus Nahr, que además es un tecnológico, tiene un podcast muy, muy visitado, muy escuchado en Latinoamérica, y pues hoy nos preparó la siguiente nota para que la veamos. Como parte de los lanzamientos realizados en el CES 2021, Samsung presentó el nuevo Exynos 2100, componente pensado para el rendimiento avanzado y también la alta eficiencia energética, basada en una construcción de 5 nanómetros. El procesador para la gama alta llega como el primer componente móvil 5G premium de la compañía, construido con el proceso de nodo de 5 nanómetros más avanzado, permitiendo así un rendimiento potente, además de un consumo de batería mucho más optimizado. Exynos 2100 llega como el primer procesador móvil 5G integrado de Samsung, es así que el procesador para la gama alta se basa en la avanzada tecnología de proceso 5G, y que también va a permitir hasta un 20% menor de consumo de energía, o también un 10% más en el rendimiento general para su procesador de 7 nanómetros que se había conocido con anterioridad. Este chip ofrece también un mejor uso de la memoria caché y también un programador mucho más sólido. Además, esta integra una CPU de 8 núcleos y viene en una estructura mucho más compuesta para ofrecer un rendimiento avanzado en toda línea de situaciones. Para aquellos fanáticos de los videojuegos, el procesador para la gama alta es compatible con las últimas API que están en el mercado, lo que mejora el rendimiento de los gráficos en más de un 40% para obtener gráficos visualmente impresionantes y también impecables. Indicar que este Exynos 2100 integra mucho más recursos para la inteligencia artificial. Es así que vamos a ir minimizando las operaciones innecesarias y así utilizar de forma efectiva todo el soporte que estamos incorporando en este procesador pensado para los móviles de la gama alta que presenten desde los fabricantes internacionales y también los que presente Samsung en el mercado. Un agradecimiento muy especial para Klaus Herrert desde Chile que nos presenta esta innovación, esta nueva tecnología para los teléfonos y para que estemos mucho mejor conectados, José. Yo creo que en definitiva es mucho lo que se está presentando en este 6-2021 y también le queremos dar un agradecimiento muy especial a Tecno Shopping con sus soluciones para puntos de venta y por supuesto a MQA, empresa que construye experiencias memorables. ¿Qué tal José? Si antes de ser el viento, más notas que tenemos preparadas para todos ustedes, resolvemos algunas de las preguntas. Una que nos hace Jorge Hernán a través de esta transmisión en Facebook es cómo elegir entre tantas empresas que están sacando ahora estos productos no parece que no solamente el precio. Le decimos a Jorge Hernán, José. Bueno, excelente pregunta. Bueno, siempre es diferente o difícil escoger en medio de tanta diversidad lo que necesitamos o lo que queremos elegir. Pero es muy importante siempre tener claro las tendencias, es decir, hacia dónde va el mundo. Y nosotros vemos que en el CED y obviamente en el mundo en general y a través de esta cuarta revolución industrial está imperando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con tecnología 5G. Entonces en ese momento, en ese instante o en esa circunstancia, yo lo que hago es mirar hacia ese lado, qué hay alrededor de 5G y de obviamente inteligencia artificial. Pero seguramente hay personas que les interesa otro tipo de tendencia, que sea la ciberseguridad, el bienestar, el fitness, como lo que estamos haciendo hoy. Entonces solamente su visión, o no solamente, pero su visión va a ir solamente a ese lugar donde va a encontrar múltiples dispositivos y avances y novedades alrededor de este tema. Y por ejemplo, yo les quiero contar un detalle del día de hoy, de este segundo día del CED, que las marcas a veces desarrollan actividades paralelas en el CED, obviamente. Y hoy se desarrolló una que es muy interesante, sobre todo para quienes les gusta o practican todo el tema de gamers. Y es que ASUS Republic of Gamers reveló sus novedades, destacando el Rockflow X13, un laptop convertible 2 en 1 gamer que incorpora una GPU ultra compacta con Nvidia, GeForce, RTX 3000. Esto es un poco técnico, pero lo que significa es que ese portátil es muy poderoso para jugar. Entonces, en medio de tanta cantidad de cosas, yo lo que les recomendaría es que vayan a alguno de los sitios que nosotros tenemos, ahí está en línea o quizás al mismo sitio de CED y observen los tópicos y elijan uno de ellos y empiecen a descubrir a través de ese tópico la gran cantidad de innovaciones que hay alrededor. Bueno, y nos encontramos entonces en este CED 2021, una alianza especial entre negocios en tu mundo e IT en línea. Vamos a ver ahora a Linda, que nos tiene, obviamente, algo muy especial. Gracias. Bueno, y es que el CED siempre nos sorprende cada año con nuevas cosas, con innovaciones, con novedad, incluso con cosas que nos permiten entender que la vida puede ser posible de maneras diferentes. Así que, si usted quiere definitivamente encontrar algo distinto, pues yo quiero que también usted entre a nuestras páginas y a nuestras redes sociales y descubra los diferentes tópicos que el CED trae este año. Que, como les decíamos anteriormente, pues a veces no es fácil verlo todo, pero siempre tratamos de mostrarle la mejor información, la información más completa y sobre todo donde haya todas esas cosas innovadoras, distintas y que atrapen la atención de la mayoría de las personas. ¿Cómo te parece, Vianet, todo lo que hemos visto hasta el momento? Pues esta es mi primera experiencia, José, y estoy fascinada. O sea, a mí toda la vida me ha encantado la tecnología, sobre todo en favor del bienestar de las personas y del medio ambiente. Y la navegada por toda la plataforma me ha tomado muchísimo tiempo. He estado inversa en esto y feliz. de ver tanta, tanta cosa en bienestar de los demás de todos. Y nosotros aprovechamos la tecnología en el favor del medio ambiente, en el favor del crecimiento personal. Yo sé que tendríamos un planeta un poco más tranquilo. ¿Qué dices? Yo estoy completamente de acuerdo con Vianet, porque lo que estamos viendo ahorita es tecnología al servicio de lo que se necesita, de lo que en realidad se necesita también. Porque, claro, hace parte del entretenimiento, lo que decía ahorita, posee de cámaras el tema del deporte, los deportes, los amantes, los friofuegos y demás. Pero cuando tenemos tecnología a favor de la salud del bienestar, eso sin duda, pues es espectacular. A mí me ha llevado mucho la atención es que este 2021, pues obviamente estamos viendo como una especie de COVID-TEC, productos e innovaciones que se presentan precisamente por el tema de la pandemia, o que surgen a raíz de ese tipo de asuntos, por los tantos equipos para limpiar, mejor dicho, para hacer seguimiento a los aspectos vitales y la salud. Me tiene impresionada que en tan poco tiempo hayan desarrollado ese tipo de asuntos, José. Sí, y voy a tomar nota de ese título que acabas de proponernos, COVID-TEC, porque seguramente vamos a poder escribir algo bien especial basado, obviamente, en todas las innovaciones que están siendo parte de esta nueva normalidad. Porque bien lo dijo Gary Shapiro, el CEO y presidente de CTA, que definitivamente este CES sería distinto, no solo porque es en formato digital, sino porque además tendría la oportunidad, el evento de mostrar diferentes avances relacionados con ello y asimismo mostrarle a la gente distintas tecnologías clave, como por ejemplo 5G, inteligencia artificial, que son tecnologías que se complementan, se unen para hacer cosas increíbles a favor de las personas. Así que gracias a todos ustedes por estar en este cubrimiento especial de negocios en tu mundo e IT en línea. Y bueno, no olviden que pueden comentarnos, pueden decir todo lo que a ustedes se les ocurra en este momento, ahí estamos listos, dispuestos a atender sus inquietudes, así como anoche algunas personas preguntaron y opinaron cosas. Hoy también queremos escucharlos a través de las redes sociales y que nos dejen sus comentarios y que podamos estar siempre conectados a través de nuestros medios, negocios, en tu mundo e IT en línea. Son definitivamente muchos los temas que podemos encontrar en la feria de tecnología más grande del mundo y este año, pues de manera virtual, sí que son bastante las secciones en quienes se dedican un buen tiempo para poder ver cada una de ellas. Nosotros además en este asunto de bienestar y salud hemos encontrado un dispositivo que tal vez a las mujeres y por qué no también a los hombres puede llamarle bastante la atención y es que es un espejo inteligente que le brinda a la persona la posibilidad de tener una asesoría completa para ver qué productos necesita la piel en el caso del cuidado y también los productos de maquillaje o cómo poder aplicarlos en nuestra cara. Pues es un espejo que se conecta con éxito a la industria de la belleza y por supuesto de los consumidores a través del soporte de Big Data donde puede hacer el análisis de la piel. Es muy importante, por supuesto, tener en cuenta ir al dermatólogo, a una persona experta en estos temas, pero qué tal si ahora en casa podríamos tener un espejo de estos que nos permite en cualquier momento casi que jugar con él y tener un momento de entretenimiento donde estamos viendo qué es lo que le favorece o lo que no le favorece a nuestra piel, de qué manera lo podemos aplicar y además con el asunto que les comentaba de Big Data llevar un registro de lo que hemos usado, de cómo lo hemos usado, el tema del consumo que estamos haciendo. Yo creo que esto ahora está revolucionando también el asunto de la industria de la belleza y por qué no, pues no tener un equipo de estos en casa como que dice Dianet, ¿le llama la atención? Muchísimo, Linda, muchísimo. Yo me imagino que este sería un gadget especial para las promotoras de Mary Kay, y Dianet, como de Yambay, porque se imaginan una asesoría de ese tipo, una maravilla. Y de la otra es el seguimiento a problemas de piel graves como un mecanoma. Esto ayudaría a muchas personas que puedan acceder a esta tecnología mental. Y a continuación también les voy a presentar también una innovación que yo sé que a Dianet también le gustaría, vamos a ver si a José y si a Juan también y a ustedes para que nos comenten también en los comentarios y compartan sus opiniones acerca de una cámara que es especial para las mascotas. Es más bien un robot de acompañamiento que nos permite hacer un seguimiento, por ejemplo, cuando dejamos las mascotas solitas en nuestra casa, pues que la puede acompañar y que además tiene parlante y con la conexión a una aplicación y el celular, pues nos permite incluso hablarle a la mascota y que ella pueda escuchar el mensaje que le queremos transmitir. Se convierte además en un juego, por supuesto, porque ahí están viendo ustedes que tiene esta partecita de la pluma y del juego que emite sonidos y que cuando llega a un lugar donde se encuentra con un obstáculo, pues continúa su rumbo. También por eso tiene las rueditas o las llantas para que pueda llegar hacia la mascota o a ese lugar que nosotros lo estemos dirigiendo controlándolo desde la aplicación, desde el celular y es autorrecargable. Ahí vieron ustedes la imagen que el robot cuando ya está escaso de batería llega directamente al punto de carga y no necesita que la persona esté todo el tiempo ahí. ¿Qué tal José? No sé lo que esté en el asunto. O bien, en la planta nos cuenta porque ya tiene como tres datos. Bueno, a mí me encanta porque yo tengo una mascota y a veces la dejamos sola y bueno, todavía es pequeña entonces hace bastantes estragos así que le hemos enseñado con cámaras hablarle desde el lugar donde estamos para que se tranquilice pero yo creo que el robot sería una gran solución. ¿Qué dices tú, Yaneth? No, pues yo ya la quiero comprar donde me pago una para mí que me la manden de una vez porque claro pues que los datos tienen una particularidad y yo creo que ese momento la va a resolver y es que ellos se aburren muy fácil de lo que es predecible. Esto ya les da una posibilidad de que pasen cosas donde no se esperan porque mis datos prefieren la caja que el regalo como un palito de bobos y torcidito y se juegan todo el tiempo entonces Yo creo que yo creo que que ahorita la tecnología nos sorprende a todos y para las mascotas sí que se está viendo ahorita pues este tipo de innovaciones porque no solamente para el gato para el perro mucha gente deja sola su mascota en la casa y quiere saber si se está portando bien si la tiene que regañar o no mejor dicho esto está bastante interesante y bueno José también nos va a presentar otro tema que nos va a gustar mucho Bueno y es que anoche hablamos sobre un casco que tenía la oportunidad de ver el recorrido de contestar la llamada bueno pues yo quiero presentarles algo muy similar pero sobre todo enfocado a aquellos que amamos las gafas a mí me encantan las gafas de diferentes formas las deportivas las serias y este este revolucionario invento pues obviamente catapulta a digamos a un nivel diferente lo que son las gafas deportivas veámoslo porque es un invento desarrollado por la compañía Julbo que ha creado unas gafas para que el usuario pueda visualizar directamente todo lo que está ocurriendo para su desarrollo deportivo y sobre todo para aquellos que aman el ciclismo que suben a una bicicleta tienen aquí en sus gafas toda la descripción del recorrido de los kilómetros de las calorías etcétera etcétera es decir que ahora con esto y con estas gafas y con un smartwatch pues tienes absolutamente todo el conjunto del ecosistema para hacer o para practicar un deporte de la mejor manera veamos el video si lo tenemos o si no vamos a describirlo un poquitito más y con esta gafas y con esta gafas Entonces yo les quiero hablar de un temita que me encontré también y que me encantó y es una camiseta especial para deportistas o para viajeros que está hecha de plástico, o sea de las botellas PET, pero además tiene la propiedad de ser antibacterial y se usa o se usa un elemento que los egipcios usaron hace cientos, miles de años, es la canela. Ustedes se imaginan qué propiedades tiene la canela para desinfectar, pues montones, ustedes la usan solo para aromatizar su café, su chocolate, pues les digo que la canela también es antibacterial. Entonces, ¿qué pasa? Las microfibras de este plástico son supremamente adaptables y recogen las microcápsulas de la canela y hace que cada vez que se está sudando, pues se desodoriza automáticamente la camisa. Lo mejor de esta innovación de la empresa COPE es que es altamente reciclable y se recicla muy fácil porque solo tiene un producto y es plástico, es una fibra de plástico, no está mezclado con algodón, no está mezclado con poliéster y lo otro que tiene es la canela. Entonces, lo usaron los egipcios hace cientos o miles de años y ahora lo estamos usando como innovación para los deportistas. ¿Qué opina, Juan? Absolutamente fascinado. Qué rico que haya también para los deportistas, en lo cual espero estar muy pronto. Ya estoy juicioso con el trotecito, estoy juicioso con la bicicleta de vez en cuando y este año 2021 va a ser el de más deporte. Así que, por favor, Vianez, me mandas el sitio web y todos los datos para poder conseguir esa camiseta para este año. Porque hay que estar ahí a la vanguardia, ya que la feria sí es de Las Vegas, que en este año es virtual, pues nos trae semejantes novedades. ¿Qué opina, Linda, de esa innovación? Y luego, José, y luego termino yo con una nota que les tengo sobre el yoga para seguir a tono con el deporte. Juan, a mí me encanta porque ya veíamos que grandes compañías que se dedican al tema de los implementos deportivos, de zapatos, de la ropa también, pues ya estaban adelantando este tema. De hacer su ropa con elementos reciclables o los tenis o la suela de los zapatos también, incluso con llantas y demás. Pero me encanta también que otras marcas en el mundo que no son tan conocidas ya también estén utilizando este tipo de soluciones porque también es una solución medioambiental. Lo que a Vianez también le gusta tanto en el asunto de la tecnología. Así que apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Cierto, José? Definitivamente. Y es que me viene a la memoria algo que nos ocurrió el año pasado en el 6-2020 y fue que en la conferencia de Delta Airlines, pues nos regalaron una cobija, una cobijita, una manta. Entonces todos estábamos pensando, pero ¿por qué una cobijita? ¿Qué tiene que ver esto con tecnología? Y bueno, la exposición del CEO de la compañía nos demostró que las compañías en general estaban o están tratando de hacer más elementos con materiales reciclables, obviamente buscando que toda la tecnología sea conigable y haya una participación abundante de todos esos elementos que de repente pueden ser reutilizados, obviamente para que el ambiente, la vida sea mejor. Y esta es una demostración maravillosa y yo sé que Juan tiene otra, así que cuéntanosla porque estoy que lo escucho, Juan. Bueno, esto es sobre todo para los amantes del yoga, de los entrenamientos que se hacen sobre el tapetico. Pues les cuento que me encontré este tapete interactivo y se los voy a mostrar de una vez. Se llama Yogify y proporciona instrucciones guiadas y correcciones en tiempo real. Quiere decir que el tapete tiene unos sensores, va evaluando cómo está la postura de la persona y lo va corrigiendo. Con toda razón, este tapete tuvo un premio a la innovación en CES 2021. Entonces resulta que va rastreando todas las posturas de la persona y le va diciendo cómo se debe enderezar, cómo debe hacer un determinado ejercicio. La compañía dijo en un comunicado que el yoga ayuda a desarrollar una inmunidad fuerte y a controlar el estrés durante los tiempos actuales. Y con Yogify estamos ayudando a las personas a practicar yoga, manteniendo el distanciamiento social y aún estando conectados con sus compañeros y maestros. Tenemos la misión de hacer que el yoga sea accesible para todos y ayudar a construir una comunidad más fuerte y más saludable. Así que, bueno, es hora de que me digan, vamos a sacar acá esto para que ustedes me cuentan cómo lo ven, cómo les parece. Yo quiero un más de yoga de eso, mejor dicho. Yo creo que hoy voy a montar un spa wellness muy impresionante con la cámara esta, con el agua oxigenada, con, no, mejor dicho. El CES tiene mucho para los que nos encanta el bienestar y la salud. Bueno, comentario de Linda. ¿Qué dice Linda? No, pues la ventaja de todo esto es que es una guía, ¿cierto? No necesitamos como otra persona que esté ahí con nosotros ahorita, pues en tiempos de pandemia, sino que es una guía que nos ayuda a ir autocompletando todas las funciones, a mejorando, por ejemplo, las posiciones del yoga. Yo creo que esa me serviría a mí porque yo por eso sí soy perversa. Entonces, bueno, hay que descubrirlo. Bueno, y vamos a finalizar con José. Bueno, yo solo quiero decir que este CES nos muestra que la tecnología puede estar incorporada a cualquier ámbito de la vida y que es muy importante también rescatar que en esta época de pandemia debemos cuidar nuestro estado físico, debemos hacer ejercicio, alimentarnos bien, tomar el sol, tomar mucha agua, y que lo que hemos visto hoy en este programa nos demuestra que la tecnología nos proporciona también o nos facilita todas estas cosas para que no haya excusa de que no hagamos eso por lo pronto, en esta nueva normalidad. Muy bien, recuerden que hacemos esta transmisión en vivo y en directo de Negocios en tu Mundo de IT en Línea, justamente para que ustedes también participen, interactúen y nos hagan sus comentarios. Esta es la transmisión que estamos haciendo desde el CES 2021. Bueno, este programa ha sido uno de los programas más emocionantes porque nos permite entender que hay tecnología para todo. Y como bien lo decía Vianette, esto es como la feria del antojo, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y mira, mira, mi querida Linda, si nosotros estuviéramos allí cara a cara, frente a frente, en vivo en este lugar, pues obviamente también el gusto sería increíble, ¿no te parece? No, me encanta además porque presentarlo también de esta manera virtual permite que más personas se vayan acercando a la feria, conozcan más de estas novedades. Algunas personas ya nos comentaban, aquí una chica nos acaba de decir que quiere el robot para su gato. También nos han dicho que esta feria virtual permite un mayor acercamiento de las personas a la tecnología. Nos han preguntado si la tecnología, José, ya se consigue en Colombia, pues las que hemos presentado el día de hoy. La mayoría están disponibles. La aplicación para el tema de Escuchar Mejor es la que está pendiente, pero la mayoría están disponibles hasta donde sea. Claro, y bueno, están disponibles, sí, pero en algunos mercados. Bueno, seguramente la vamos a ver o vamos a ver muchas de estas cosas llegando a Latinoamérica en los próximos meses, porque de alguna manera el CES es como el que marca el camino, ¿no? Por eso siempre se hace el comienzo del año para que marque el camino y durante todo el año nos van mostrando y van llegando a los diferentes lugares de Latinoamérica, pues los dispositivos y las tecnologías. Y yo quería preguntarte, Linda, frente a la plataforma, ¿cómo te ha parecido la plataforma donde nosotros ahora estamos viviendo el CES de manera digital? Porque sí es muy interesante y bastante agradable navegar a través de ella. ¿Cómo la has visto? De hecho, José, esa misma pregunta nos la hacía muy parecida. Jorge Hernán, una de las personas que está conectada, y es que si no es muy difícil cubrir CES virtual con tantas posibilidades que hay con esta plataforma, pues de una vez respondamos las dos en este momento. Y bueno, ha sido muy intuitivo, digamos que para mí sigue siendo muy impresionante que en tan poco tiempo se hayan reorganizado, no solamente los organizadores de la feria como tal, sino también las compañías en presentar innovaciones que tienen que ver con el tiempo actual que estamos viviendo. Me parece también impresionante que la plataforma, pues en poco tiempo, haya sido construida para que fuera amigable, como lo decía ahora, intuitiva, que le permite a uno navegar, buscar de acuerdo a los topics que hay, de los temas que nos interesan. Digamos que hay una manera de contactarse con las compañías que están presentando estas tecnologías, y eso nos permite también un acercamiento en un solo lugar. Lo que nos evita es desplazarnos, como nosotros el año pasado, caminar tanto en medio de los estancos, de en medio de tanta gente, pero ahorita nos permite pues también organizarnos porque todo el tiempo estamos conectados en computador y demás. Obviamente extrañamos la feria presencial, queremos que vuelva todo pues prontamente a recuperarse para que sea presencial, pero por ahora disfrutarlo de esta manera. Y una de las cosas interesantes de esta plataforma proporcionada por Microsoft para CTA, es que podemos, digamos, repetir y volver a ver ciertas cosas. Por ejemplo, en este momento, mientras estamos en el programa, se está haciendo la repetición del Keynote de Verizon, que seguramente vamos a tener información de qué dijo el CEO de Verizon frente a lo que es tecnología 5G. También nos estamos viendo en este instante el Keynote de General Motors, el Keynote de AMD otra vez, porque hoy fue el día especial de AMD, y el Keynote de Best Buy, donde obviamente estas compañías, estas grandes compañías nos muestran lo que ellos perciben acerca de la evolución tecnológica y cómo incluirla dentro de lo que significaría, obviamente, una vida mejor, una vida en esta nueva normalidad, con mayor tranquilidad y con mayores oportunidades para el crecimiento personal y empresarial. Porque de nada sirve toda la tecnología, todos los cierros, como decimos nosotros, si eso no se aplica de forma correcta a nuestra vida, y para dar confort, para dar bienestar, para ayudar a las personas. Y bueno, este programa ha tenido este componente. Vamos a darles una pequeña muestra, porque hay muchas, muchas cosas, acerca de lo que la tecnología puede hacer por la salud y el bienestar. Agradecerle, José, por supuesto, a los patrocinadores que nos han apoyado y que han hecho posible que a través de ITEN Línea y de Negocios en tu Mundo estemos presentando para ustedes todo este compendio, lo más chévere, lo más importante de lo que está ocurriendo en el SES 2021, de acercar todas estas innovaciones a ustedes. Agradecimiento muy especial, por supuesto. Vamos a tener aquí a Choker Testing, al Centro Comercial Monterrey, a Tecno Shopping y a MQA, también a otros patrocinadores, José. Claro, también agradecemos a Dabroad Club, a Coordinadora, a Seipa Business School, a Sonda y a OTA Oasis Travel Agency. Una compañía que le permite a usted llegar a donde quiera, en cualquier lugar del mundo, y si planea usted un viaje a Las Vegas para el próximo SES, pues llame a OTA para que obviamente le colaboren sus especialistas en la planeación de este viaje. Bueno, ha sido maravilloso compartir con todos ustedes, colegas, esta noche de salud, de bienestar, de innovaciones, de tecnología, y bueno, queremos agradecerles también a ustedes por estar con nosotros e invitarlos para mañana. ¿A qué hora, mi querida? Mi querida Linda. A las 8 en Punto Hora Colombia para que se conecten con nosotros, con Vianet Monsalve, con Juan Carlos Yepes, quienes también hoy nos presentaron unas notas súper chéveres de todas estas innovaciones, y para que sigan conectados también a través de las redes sociales, de los apoyos que en este momento recibimos de los patrocinadores, porque ellos también por ahí están poniendo información del tema del SES, por ejemplo. Los invitamos también a que visiten la cuenta de Instagram, arroba broadclub, donde los estudiantes se pueden interactuar con su equipo de inmediato. Y también queremos agradecerle a CEPA Business School, hacer, aprender y emprender a todas estas empresas por hacer posible este programa para todos ustedes y a coordinadora con su círculo de conocimiento. Diana José, los esperamos con el top 10. ¿De qué? Bueno, el top 10 de lo más impresionante del SES 2021. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, estos canales, estos medios, se han unido para traerles a ustedes la mejor información, negocios en tu mundo e IT en línea. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.